En el video del día de hoy Alexis, Francisco, Rancor y Jamerito Jugaremos a una épica batalla de construcción en Minecraft Pero no es una batalla cualquiera Porque es una batalla de Pokémon En el cual tendremos dos equipos El Team Rocker vs el Team Entrenador Pokémon En el que tendremos a construir la mejor base inmune Impenetrable e indestructible para ganar Y esto no es todo También competiremos en una épica batalla de Pokémon Y así descubrir quién es el mejor maestro Ya te la sabes rarita, deja tu grandioso like Suscríbete para llegar pronto al medio millón de suscriptores Y comenta que Pokémon es tu favorito Ahora sí, comenzamos Y bueno chicos, ya estamos aquí en la zona Donde vamos a seleccionar nuestros equipos Donde vamos a luchar con Pokémon ¡Mira que bueno! Yo nunca me vi Pokémon Quítale al One Piece, él no sabe de esculturas Es verdad, tú no eres de Pokémon hermano Yo vengo de otra liga No se sabe la de... Yo quiero ser siempre el mejor Mejor que tu mamá ¿Cómo? ¿Qué? Así no era hermano Vale, aquí al frente tenemos un dispensador Donde vamos a seleccionar quién va a ser el Team Rocker Y quién van a ser los entrenadores Así que vamos a darle aquí al dispensador Yo voy, yo voy, yo voy ¡Sáquese, sáquese! ¿Quién le va a ser primero? ¡Me va a tocar el entrenador Pokémon C! ¡Me toca, me toca, me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡No, no, no! ¡Apártate, voy yo! ¿Qué? Me salió la espestuosa Me salió la chabua Me tocó el lado oscuro No, me salió la chabua Me ha tirado el Team Rocker, bro Sí, sí, sí Me tocó el Team Rocker, hermano La de Rancor, amigo La aprieta ¿Cómo? La aprieta ¿Qué? Vale, ahora voy yo Me va a tocar Yo quiero que me toque entrenador Pokémon A ver Ahí está Y claro que sí He entrenado Pokémon ¡Let's go! Vale, ahora voy yo, ahora voy yo No, pues Rancor ya sabes Pero ya sabes No, no lo quiero aceptar ¡No lo quiero aceptar! Ahí se tocó Ya te la dio ¡No, no, 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 no No, 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 lo quiero ¡Captúrenlo! Mío Hermano, ¿qué pedo? ¿Qué saco la schnorla? Así lo vamos a poner Pues yo me voy a por el Bulbasaur ¿Dónde está? ¡Miren, miren, miren! Estoy viendo un Pokémon diez feo Y muy extraño Para ser mío ¡No sirve! Dice que es demasiado Vale, chicos Antes de seguir Vamos a poner nuestros trajecitos En nuestro Team En 3, 2, 1 Y bueno, ya tenemos nuestras skills Mira, mira la boquita por el cielo Mira, mira ese outfit increíble El ganador Pokémon Y más vale, Equitima Para proteger al mundo de la devastación Y para tu abuelita que está con indición Con el equipo Rocket Hermano, tenemos que derrotar al equipo Rocket Yo no sé eso, yo sé de nuevo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a los Pokémon! ¡Ratero, asqueroso! ¡Cáptúrenlas a todos! Tranquilo, tranquilo, que play ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Oyeme, no, Francisco! ¡No se puede robar los Pokémon todavía! Porque tenemos que cada uno seleccionar uno ¡No te los robes todos! ¿Pero por qué? Yo ya tengo ocho No, 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 no Nosotros tenemos que escoger Pokémon Mira, este es para ti, este es para ti Te lo apartamos ¿Qué? No, me estás dando al Jinx Hermano Pero es que eso es la mamá de Rancor, hermano ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo? Yo decía que la nuya era a Lexi ¿Pero cómo que mi mamá? ¡Oh, oh! ¡Un Mioto! ¡Un Mioto! ¡Un Mioto! Yo quiero un Mioto, hermano ¡Aplapa, aplapa, aplapa! ¡El Mioto me rechazo a mí, loco me rechazo! ¡Tiene una Master Ball! ¡Ostras! ¡¿Qué? ¡Oh! ¡¿Por qué?! ¡Ya lo llevé! ¡Ale, me rechazo! ¡Qué asco! Porque no está usando la Master Ball, hermano Bueno, ya como tenemos seleccionados nuestros Pokémon Ahora sí, hay que ir a construir nuestros Castillotes ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a hacer la base, Bran Estoy comenzando con la estructura ¡Oh! Te estás adelantando Hay que hacer la mejor base Pokémon Tengo una idea buenísima, ¿eh? Para la construcción Sí, sí, sí Primero es la base esta Donde vamos a hacer la zonita Aquí tal cual Exacto, nuestro centro de operaciones Y como somos de los buenos Podemos hacer al costado las Pokéballs normalitas Mira, como de un corazón Tienes una mentalidad bien chiebre A ver, yo voy a llenar aquí un poquitico de este color gris Y aquí también voy a hacer como una forma de un Pokémon Como un centro Pokémon Claro, donde llegamos a los Pokémon cuando terminan batallas Se curan También entrenan Claro, claro, exactamente Así tal cual Vale, vamos a rellenar aquí un poquitico más de esta zona Y esto va a quedar increíble Y a Netsi ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Una Pokébola! ¡Exacto! ¡Wow, hermano! Porque es un centro Pokémon de operaciones especiales Es verdad Es increíble Oye, Netsi ¿Y qué tal si luego de que hagamos nuestro primer piso Arriba hacemos como la cabeza de Pikachu? ¡Buena idea! Esa la haces tú, hermano Yo ya estoy cansado Tengo callos Tengo muchos callos de trabajar sin sueldo A ver, yo casi no sé construir Pero yo me la hago Yo me la hago Y me marco un Pikachu super mega increíble Ah, sí, seré tu jefe supervisor de obra Como lo hagas mal Te despido No me vayas a hacer a un Pikachu Eh, buena pregunta, eh Estoy terminando Lo que es el puente Hacia nuestra base más poderosa ¡Oh, tremendo! A los Pokémon Es un campo de concentración Pokémon Vamos a ponernos a trabajar A chambear A chambear a todos, amigo Al Pikachu, por ejemplo Lo vamos a capturar Para que nos ponga así Electricidad a todo el pueblo Que nos dé electricidad Te despido Estás escuchando lo mismo que yo, Alexi Sí, son armadísimos Los Pokémon No No No, no es esclavizar Es la chamba Vamos a poner a chambear a los Pokémon A ninguno se le había ocurrido Ponernos a chambear Claro, que laburo Hay que hacer dinero Un Pikachu chambeador ¿Eso desde cuándo, hermano? Sí, por ejemplo Nunca tendrán a mi Vaporeon El Vaporeon lo podemos poner así A que haga de regadera En los baños públicos ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? No, pobrecito ¿Qué mentalidad tiene? Pobre 10 pesos la comisión Guau, que increíble Que está quedando esto Mira, Alexi Mira, mira Te muestro mi increíble Pokémon ¿Ves? Hermano Dije que no iba a chambear Me estás poniendo a chambear Que injusto Es verdad ¿Estamos? ¿Se están mostrando las bolas O qué estoy escuchando? ¿Qué? ¿Cómo? Oye, oye No No Estás escuchando mal ¿Cómo se nota que son malos en todo? Hasta mal pensados son Ah Alexi, Alexi Ven, 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 ven Sígueme, sígueme, sígueme Para de chambear Vente, vente, vente Vamos a parar de chambear ¿Qué pasó? Vente Vamos a espetear un momento Vamos a espetearlos, claro Para, exacto Para ver cómo se va a hacer Y saben cómo atacarlos ¿Qué? Es muy cutre ¿Qué es esa cosa? Es un cubo Nada, hermano Tenemos ganada la batalla Ya te digo yo Está súper ganadísimo, loco Esta construcción está mucho más bonita Que ese cubo ahí Morado raro ¿Vale? Alexi Ahora tenemos que fortalecer un poquitico nuestra base Voy a llenar esto de lava alrededor De lava o de agua ¿Tú qué piensas que sería mejor para estos otakus? Yo creo que sería mejor ponerles lava Lava, lava Sí, lava Vale, vale ¿Cómo? ¿Cómo que sí lava? No ¿Les encanta? Me escucharon ¿No funciona contra ellos? No ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, vale, vale Vamos a llenarnos la mitad por aquí La mitad por acá Movíamos toda esta base Mira, Alexi Ahora sí Ya he llenado todo alrededor de lava Ya hice aquí nuestro puentecito Pero la madera Bueno, no se va a... Hermano, hiciste un puente de madera con lava ¡Eres tonto! Sí, pues claro Te vamos a sacarle la... Hermano, tú no sabes cómo funcionan los elementos ¿Acaso no eres un maestro Pokémon? Agua no se junta con fuego Fuego no se junta con naturaleza ¿Pero cómo no? Mira, mira, mira Mira que ni siquiera se han quemado Tal vez chambearán más Pero son idiotas Son imbéciles Es verdad, son idiotas Son unos bobos Ah, sí No saben nada sobre teoría Pokémon Venga, dígamelo, dígamelo Y hagamos una batalla, pues Venga pa' acá ¡Voy! Y mira quién te voy a mostrar, Capley A ver, ¿a quién vas a sacar tú? A ver, a ver, a ver Yo saco mis Pokémon Mira, aquí los tengo Voy a seleccionar a este Merito Toma, que toma Ahí está ¡Mira quién tengo! ¡A tu novia! ¿Qué? Pero... Pero si esa es tu mamá ¿Cómo? ¿Y me va a tu novia? Ahora sí voy a ponernos a luchar Ahí está A ver, luchar Y voy a darle un Ember ¡Vamos! 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 ¡Dirrutalo, dirrutalo, por favor! ¿Qué? ¡Se le ha hecho mal! ¡Ahí está! ¿Qué? Ahí está derrotadísimo Gracias, Charmander ¡Me derrotó, Fran! ¡Me humilló! ¡Humillalo, humillalo, Fran! ¡Me humilló! Es que no le sabes, hermano No le sabes Tienes que tirar al mamadísimo ¡Sale ahí, Polvasor! A ver, pues A ver, a ver Vamos a luchar A ver si le puedes dar ¡Polvasor! ¡Látigo, sepa! ¡No puedo hacer movimientos! ¡No puedo hacer movimientos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡En tu cara! ¡Tienes el campeón! ¡Eres el campeón! ¡Eres el campeón precioso, hermoso! ¡Vámonos! ¡Acasito, te lo mereces! ¡Es un campeón! ¡Come su pepita de oro! ¡Yo no la quiero! ¡Claro! ¡Hoy está descanso! ¡Chale nos humilló! ¡Nos humilló! ¡Pero yo también humillé a uno, loco! ¡Yo le humillé al rango! ¡No! ¡Porque ya mi amigo te humilló! ¡O sea que yo me deshumillé! ¡Y inteligente, ¿no? ¡Loco, eso no tiene lógica! ¡A ver, voy a mirar un poco! ¡No! ¡Alechi, eres un gran chambeador! ¡Eres un increíble chambeador! ¡Gracias, gracias! ¡Debería de dedicarme a esto! ¡Está muy guapo aquí las ventanitas! ¡El Pikachu! ¡Está súper increíble! ¡Está muy bonito! ¡Está increíble! ¡Está increíble! ¡A verle a los demás! ¡A los demás sigue siendo muy cutre! ¡A ver! ¡No le ganaremos en batallas Pokémon! ¡Pero sí en la lucha de la chambeación! ¡Mira, el Rancor está súper fuerte! ¡Está re quemadísimo! ¿Qué? ¡Estoy un fire, yo te hijo! ¡Oye, Alexi! ¡Alechi, Alexi! ¡Acuradme que tenemos que guardarlo nuestro tesorito! ¡Nuestro tesorito tenemos que guardarlo para que ellos no nos encuentren! ¿Y cuál es el tesoro que tenemos nosotros los buenos? ¡Este! ¡Este chaleco de entrenador Pokémon hermano! ¡Claro! ¡No lo pueden obtener porque no son entrenadores! ¡Son ladrones! ¡Exactamente! ¿Dónde tú dirías que sería un buen lugar para esconderlo? ¡Ahora sí entiendo! ¡Ya sé, loco! ¡Dentro del Pikachu! ¡Dentro del Pikachu! ¡Ay, ay! ¡Mételo, mételo! ¡Mételo ahí! ¡Tíralo ahí, tíralo ahí, tíralo ahí! ¡Vale, vale! Yo de mientras voy haciendo la decoración aquí adentro del interior. ¡Fran! ¡Fran, escúchame, escúchame, escúchame! Así como ellos tienen su tesoro, nosotros también tenemos que tener uno. ¿Cuál es su tesoro? Yo ya tengo mi tesoro. Mi tesoro más preciado te lo voy a dar. Te lo voy a dar para que tú lo escondas, amigo. ¡Le va a dar el precio! ¡Te voy a dar mi Superbola! ¿Cómo? 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 ¡Espera! ¡Ah! ¡Una Master Ball! ¡Una Master Ball le va a dar! ¡What the way a Master Ball consiguieron! ¡No, no, no! ¡Las Master Ball son basuras comprados con esta Superbola! ¡Es la Superbola! ¡Es la Superbola de Ram! ¡Es mi Superbola! Se escucha muy raro de este lado. Embuida, embuida por la más mítica magia Pokémon había y existida de estos tiempos. ¡Exacto! ¡Es muy raro! ¡Hermano, de este lado se escucha rarísimo! ¡Es una Pokémon única! ¡Unica! Con esta bola puedes capturar al Pokémon que sea, al más mítico y legendario. ¡Eh! ¡Oye, Alexi! ¡Puedes capturar al mismísimo señor bestia! ¡Alessi, tenemos que ir por el tesoro del Francisco, hermano! Porque yo también quiero esa Pokébola. Yo entiendo por qué todos quieren mi Superbola, loco. ¿No sé qué quiere especial? Sí, sí, yo sí la quiero, ¿eh? Yo sí la quiero. Hermano, yo no quiero esa bola. Y bueno, chicos, así ha quedado nuestro castillo. ¡Miren nomás! Ha quedado muy guapo, ¿eh? Ha quedado pacherito, pacherongo. ¡Ganamos 100% porque el castillo de los otros estaba horrible! ¡Estaba horrible! La última vez que lo vimos... ¡Estaba! Era un cubo super feo. Sí, ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué les parece, chicos, si bajamos de una vez los muros y vamos a buscarlos? ¡Ya, pato ya! ¡Bájalo, bájalo! Vamos a buscar ya el tesoro de cada uno. Y el que encuentre primero el tesoro del otro ganará. ¡Bajamos en 3, 2, 1, vamos! ¡De una vez! ¡Ahora nuestro castillo es mucho más grande que los que ven! ¡Toma, toma! ¡Mira! 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 ¡Impactrueno! ¡No! ¡La Pikachu! ¡No! ¡Oye, Alessi! ¡Alessi! ¡Tú combate! ¡Tú combate! ¡Yo voy a buscar el tesoro! ¡Voy a buscar el tesoro! ¡Voy a buscar el tesoro por aquí! ¡Vamos, YouTube! ¡A ver, por aquí! ¡Ataca, YouTube! ¡Vaparion! ¡Uy, loco! ¿Y esto que están montando aquí? ¡Un centro súper raro! ¡Se infiltró uno! ¡No! ¡No! ¡Sigue! ¡Oye, en dónde tienen el tesoro! ¡En dónde tienen el tesoro! ¡A ver, díganos! ¡Díganos! ¡No puede pasar! ¡Hay un Storlax! ¡Impactrueno! ¡Impactrueno! ¡No, no, no! ¡Pero qué está pasando aquí! ¡Impécil! ¿Qué? ¡Perdón! ¡Le falta entrenar a mi Pikachu! ¡Alessi! ¡He encontrado! ¡Una jugaría secreta de ellos! ¡Aquí no sabía! 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 ¡Vamos! ¡Aquí no! ¡Dónde, Alexi! ¡Tú sube! ¡Vamos, Fran! ¡Era tu portugués! ¡Tú sube! ¡Alecí, que ya voy! ¡Alecí, alecí! ¡Alecí, alecí! ¡Alecí, alecí! ¡No, no, no! ¡Alecí, alecí! ¡Alecí, alecí, 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 alecí! ¡Tengo las pokébolas! Tengo las pokebolas, Rampo, vamos, vamos Cuidado, Rampo, cuidado ¡Imbécil! Ahí está, ahí está Oye, Alexi, ya tienes el objeto ¡Me morí! ¡Pikachu, impactrónatelos! ¡No! ¿Dónde está? Toma, toma, ahí está, ahí está Alexi, dime por favor que traiste ese el objeto, Alexi No tienes el objeto, ¿no? Amigo, no, no lo voy a traer ¡No, no lo voy a traer! ¡Vamos de una vez! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está la subida, bro? Oye, si un pokebolas perdí en mi Vaporeon ¡Vamos, Alexi! ¡Corre, amigo! ¡Distrádalo! ¡No, no, no! ¡Infoqué a Alexi! ¡Infoqué a Alexi! ¡Infoqué a su suegra! ¡Infoqué a su tía! ¡Hermano, me están dando una paliza! ¡Consigue el tesoro! ¡Estoy arriba de Mio! ¡No, Rampo, lo descubrió! ¡No! ¡Vamos! ¡Suebran! ¡Sube! ¿Dónde está el tesoro? ¡Dúscalo! ¡Estoy subiendo! ¡Estoy subiendo, estoy subiendo! ¡Nunca lo sabrás! ¡Por qué es su arque! ¡Toma, sucio! ¡Cállate! 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 ¡Pá abajo! ¡Pá abajo! ¡Pá abajo! ¡Pá abajo! ¡Esqueroso, ratero! ¡Pero, queroso, para allá! ¡No! ¡Toma, toma, toma! ¡Se fue para abajo! ¡Vale, vale, vale! ¡Ay, Alexi ha llegado, ha llegado, hermano! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡En un ojo! ¡En un ojo! ¡Infoqué a Alexi! ¡Eso no estoy yo! ¡Está en un ojo! ¡Está en un ojo! ¡Vamos con el Charizard! ¡Tome, perros! ¡Ven, ven, ven! ¡A Alexi, Alexi! ¡Tienes que ir a por un ojo! ¡Ven, Charizard! ¡Por el ojo! ¡Por el ojo! ¡Está! ¡Está el tesoro! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Cállate por el ojo! ¡Sigue, hermano! ¿Lo quieres dejar tuerto? ¡Aca, acá, acá! ¡Aquí está el tesoro! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Cállate! ¡Sube, sube, sube! ¡Ahí veo el cofre! ¡Veo el cofre! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Dale, Charizard! ¡Dáselos! ¡Vamos! ¡Hay que llevarlo a la base! ¡Hay que llevarlo a la base! ¡Ya tienes, corre, corre! ¡Señor, el tesoro! ¡Pikachu! ¡Pikachu, Patrueno! ¡Alexi me he muerto, pero no! ¡No te preocupes, que he reponeado! ¡Aquí tengo el tesoro! Bueno, nos tenemos que llevarlo a la base ¡Corre, corre, corre! ¡Cállate a la base! ¡Corre! 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 ¡No te tengo! ¡Una pared, una pared! ¡No pases, no pases! ¡Y ahí está! ¡Noooo! ¡Facilito! ¡Facilito! ¡Es un inútil! ¡Facilito! ¡El equipo de Roqueo ha perdido! ¡El equipo de Roqueo ha perdido de nuevo! ¡Sigo vivo! ¡Vamooos! ¡Facilito! 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 ¡Facilito!